Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Este es el tercer video relacionado a la dinámica martes top 5 y en esta ocasión estaremos hablando sobre los libros que me hacen sonreír, esa dinámica es hecha junto a Lucero Dulcos y Nicole Rojas y bueno vamos a hablar de los libros que me han hecho sonreír y que me han hecho feliz y bueno este video va a ser cortito así que vamos a comenzar ya. El primer libro que me llegó a la mente cuando pensé en una sonrisa de felicidad en que toda esta vida es posible es este, La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista de Jennifer E. Smith, o sea, si usted no ha leído este libro debe leerlo, es muy corto, recuerdo que lo hice en un día y es básicamente la historia de una chica que va a tomar un avión a Londres porque va a una boda pero por 5 minutos lo pierde, entonces ya se puede imaginar lo frustrada que ella se siente pero él espera, conoce a un chico inglés y comienzan a hablar y se enamoran durante este vuelo así que es el libro más tan feliz porque es una historia muy cursi, me gusta la cursilería y sí, me encanta este libro y no sé cómo decirle a ustedes que también deben leerlo y es hermoso, o sea, nada más la portada ustedes pueden ver que es sumamente maravillosa y ellos están besando, o sea, ellos están besando y ellos están besando bye, o sea, yo soy rara, yo sé, lo siento otro libro que me hace muy feliz y que es tipo cursi, bueno, no es tan cursi como el anterior pero es un poquito cursi, es este, Desde que te fuiste, de Morgan Matson son todos los libros de Morgan Matson, me dan el aire de verano, de playa, de salir con amigos y a mí me encanta esta época en particular este libro me gusta porque te enseña a salir de tu zona de confort y eso era algo que yo necesitaba en ese momento a la hora de leerlo y aún no he salido tanto de mi zona de confort pero sí me da una lista bastante larga de cómo hacerlo y este libro me trae tanta felicidad porque esta chica conoce muchas personas vive experiencias maravillosas y su amigo, o sea, es tan genial me gustaría tener una amiga así, a pesar de que ella se hace la perdida durante un tiempo o sea, se desaparece de la faz pero todo tiene un propósito y es hacer que su amiga sea más feliz sea más joven, viva más la vida así que este libro también me hace muy, muy feliz y también, ¿por qué me hace feliz? porque tiene un playlist de canciones súper geniales que ustedes pueden leer, entonces, más bien que ustedes pueden escuchar entonces siempre la música también me pone de buen humor y este es un plus que tiene este libro de Morgan Madsen otro libro que me hace muy feliz y es porque lo leí también en mi adolescencia creo que debo de integrar más libros felices a mi vida adulta joven es este, A Tres Metros Sobre el Cielo de... ¿quién? de Federico Mock o sea, este libro me hace tan feliz y es que la película también me hizo muy feliz bueno, les cuento que primero no sabía que existía un libro de la película entonces ya había visto la adaptación donde está Mario Casas y me encanta Mario Casas entonces tenía que leer el libro y recuerdo que mi mamá me los compró ambos el primero y el segundo en Reyes o sea, cuando se me regalaban Reyes porque ya uno creció y mi mamá mami, si tú me estás mirando, tú me tienes que regalar Reyes porque uno todavía lévala entonces, este libro me hace tan feliz o sea, la historia del amor de Babi y Estep es muy linda y un poco tóxica a veces pero es linda es hermosa entonces, sí este libro me gustó más que la película porque es en Italia me gusta más Italia que España otro libro que me hace muy feliz y que leí no hace tanto o sea, porque la mayoría de esos fueron en la adolescencia es To All The Boys I've Loved Before o a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han o sea, oh my god primero que todo ese libro lo tengo filmado o sea esa es la razón número uno por la cual me hace feliz y segundo porque es una historia muy bonita trata de una chica que tiene muchos crushes y que les hace cartas pero nunca se las mando o sea, tan yo o sea, yo nunca le mandaría una carta o un crush y de repente se mandan entonces una de esas cartas llega a un chico que se llama Pretty Kavinsky él está en la escuela y ella está muy muy triste muy nerviosa muy avergonzada de que él se dio cuenta que ella tenía algún tipo de crush por él y al final me encantó este libro la trilogía en particular es una de mis favoritas me encanta el amor que se desarrolla me encanta Peter Kavinsky me encanta Lara Jean o sea, sus outfits la historia todo es muy bonito y me hace sonreír solamente de pensar en este libro también si lo leyeron recuerden que hay una adaptación en Netflix que es más bonita aunque el libro o sea, me encantaron los actores me encantó la historia y sí o sea, debe leerlo y bueno la portada también está linda o sea Lara Jean tú eres hermosa o sea tú me haces feliz y por último pero no me lo es importante un libro que me hace sonreír a mil por hora y es porque también me marcó muchísimo la adolescencia es este el club de los corazones solitarios de Elizabeth Elber o sea oh my god si ven esta portada probablemente se recuerden de algo y es de una portada de los Beatles que se los dejaré por aquí este libro trata de la chica que se llama Penny Lane igual que una canción de los Beatles resulta que sus padres son amantes a esta banda británica y decidieron ponerle el nombre de una canción a ella entonces ella es muy muy fanática de los Beatles y pasa un periodo de su adolescencia en el que ya no quiere saber de los chicos dicen que son malos y se propone a no salir con nadie hasta la universidad entonces ella arma un tipo de grupo en la escuela que se llama el club de los corazones solitarios en el que todas las chicas que quieren permanecer solteras durante esos años se deben unir entonces ya pueden ver que probablemente fracase o sea porque el amor es algo muy bonito y probablemente llegue el amor a su vida y de Sara del grupo no es spoiler porque que otra vez creen que se va a quedar así para siempre o sea no y si me encanta este libro con esto fue que comencé a amar más a los Beatles porque en cada cada capítulo te muestra una frase de los Beatles y cada capítulo está titulado por una canción de los Beatles entonces ya se puede imaginar que me hizo muy feliz y si chicos estos fueron los 5 libros que me saque una sonrisa que me encantaron y que definitivamente debo volver a leerlos ahora en mi edad un poco adulta sigo siendo joven pero soy adulta así que espero que les haya gustado este video díganme en los comentarios que opinaron si han leído alguno de esos libros si piensan leerlos si hay algún libro que te haga feliz que te haga susreír que te haga suspirar de amor me pueden decir en los comentarios si no quieren hacer un video sobre eso también recuerden que pueden hacer posts en sus cuentas en las redes sociales principalmente en Instagram me pueden seguir en arrobala esquina literaria RD y estaré viendo sus fotos así que muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima bye